Hola niña Nayeli, tenía algo importante que decirnos Sí, como ahí están diciendo los suscriptores que me saquen va del canal Entonces pongan una encuesta ahí Enseñándome algún comentario que diga saquen a Nayeli del canal Ella quiere Es que a ella le gusta pelear Y hasta así te hizo con la mano, mira como quien dice Habla con mi mano Es como que digan que me saquen a mi del canal Este sí te va a dar el psicólogo O sea, mi pareja Psiquiatra camarada Vaya, enseñame un comentario que diga saquen a Nayeli del canal Y solo uno que había No, es que ella es primera vez Eso es lo malo No, la Nayeli siempre la ha criticado Vaya vez La Nayeli la ha criticado siempre Pero hasta hoy se está clavando Pero es que mira días a uno en este caso Hay un momento no Pero es que mira a Nayeli A veces uno tiene que reconocer Yo siempre le he dicho Que a veces te están criticando A veces te están amando Así es No, pero es que vaya Las críticas a veces son destructivas Y a veces son constructivas Y cuando la gente Cuando la gente no entiende Las constructivas a veces se convierten en destructivas Porque dicen Este no entiende No cambia Entonces lo que ha pasado con Nayeli Que varias veces le decía Nayeli de buena manera Le decía Mi niña linda Yo te quiero Pero cambia tu modo Por favor Yo te defiendo Y ella en lugar de cambiar Trata de ir para peor Más enojada Más amargada Entonces ya tal vez la gente Ya vuelve Más así Más como agresiva Diciendo Bueno Nayeli No entiendes por la buena Tal vez por la mala ¿Entendés? Entonces yo digo Si uno sabe Que las cosas están mal Y está en las cosas En las manos de uno Poder hacer un cambio No es malo hacerlo Entonces Nayeli Nayeli ¿Vos crees que vos te propones Ser más contenta? ¿Lo podés lograr? Pero es que yo soy contenta Pero como Hay personas que me sacan De aquí Y solo con un ano Y decime ¿Qué te ofendo yo Para sacarte de cohesión? ¿De cohesión? O sea Solo te digo pirocos Te digo cosas de amor O sea Cariño No es malo Si le pregunto A una anciana Ya sabe que Que si le ofenden Bueno Es que cuando le mando Espera No, no, no No, no No, no Un tiempecito Me permite ¿Qué te dice? Miren Fíjense que ella Yo soy yo Digo piropo Mi chava Pero no es malo Que no le tiene un piropo A una mujer Ay no ¿Cómo no? Eras pago Así ¿Por qué él es un niño? Él no sabe Ah ¿Y cuánto años tiene? ¿Tres se tiene? No, pero No, es que Él le da cariño A la muchacha Él le da cariño A la muchacha Fíjese Pero a mí no me gusta El cariño De él Pero yo Quiero dar No, pero Fíjese Cuando se echa Camarado Fíjese Lo que pasa es que O sea Yo no entiendo a la Nayeli Hay ratitos que anda tan Amorosa Dulce Tan dulce Con uno Y hay ratitos Miren los ojos ¿Qué hacen? Miren los ojos Miren los ojos Miren los ojos ¿Qué hacen? Mira A qué rico Así Nada Miren ahorita Cómo está riendo Después está tan Es que es ojos bipolar O tripular O multipolar A esa le gusta A esa le gusta A esa le gusta A esa le gusta A la Nayeli anda alegre Cuando anda alegre Con Ah Bueno Y cuando anda amargada Con alguien Anda amargada Con todo el mundo Se amargada Con todo el mundo Lo que pasa es que Fíjate que ayer Andaba enojada Y no quería hablarle a nadie Porque mejor andaba En la noche ¿Cómo andaba De amargar Esta mujer Cuando a mí me habla Banano Cuando hablamos de la cama ¿Se acuerda? Yo cuando yo ando amargada Y alguien me habla Y me dice algo Que me saca de quicio Ahí es donde yo ¿Lo puteo? Sí, ajá Porque sí, lo hago Pero Pero Una niña de 14 años A un mayor Depende como sea Es que no O sea El respeto Es que Nayeli Vos estás cambiando mucho Para mal Así Hablándolo en serio En serio En serio Mira Aunque te diga cosas Siempre hacer Respeta Porque es que Ya mi tío Lo va a pasar Respeto No, es que Mira Pero si te lo dan No, no, no Un mayor Aunque no te dé Respeto Se debe Respeto Así como Ha sido Concho Es un gran Respeto Decime vos Por ejemplo Digamos Mi tío Concho No se mete Con vos Pero si él Te dijera Alguna cosa Que te ofende Se la pagaría Insultándolo A él Porque él Nunca le ha ofendido Vaya Es lo que estoy diciendo Porque también Él nunca le ha dicho Nada Pero por lo que estoy diciendo Suponiendo que él Algún día te dijera Algo que te ofenda Te deberías Afastar el respeto Solo porque no se ganó Tu respeto En ese momento Va que no Lo puedes hacer Claro Entonces De la encuesta Nayeli No Entonces Le preguntamos A ellos Si ponemos Una encuesta Para ver Si te sacamos Del canal Así que De un solo Vaya Que es lo que Que es lo que Que es lo que querés medir vos El apoyo a la gente O el rechazo a la gente No Nada más Que la pongan Pero que es lo que querés medir Una encuesta Una encuesta Una encuesta Se pone para medir ¿Cuál es lo que voy a hacer? Si porque una encuesta Una encuesta Para valorar Cómo andas Bueno Creo que Vos o la creatinina Y la La de Irlanda Con el colesterol Comen Amor Esa cada rato Pero no creo Que se están Tan jodidos No 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 te dan jodidos Miren No te dan Maregos No Está nervioso Nerviosa Pero como A él Mira mucho Lo jodemos Pero como Aquí anda mi viejo Quiero que pase Ella Ayeli Vas a pasar conmigo A darle apoyo Ayeli ¿Qué te cuesta Para dar apoyo Que amigo Pase a él Meter la aguja No Pues si Nayeli Mira Hablando 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 Vas a ser enfermera No Vos vas a ser Deja Que Cuando me cuesta Así Vos vas a ser Aquí encima No salita No salita Ah chido Ve que roda Pero es que 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 Ustedes Saben Como Otra Vos dijiste De lo que Me va a pasar Así Vaya Hay un No Pero En la calle Se usa No Porque hay Una cosa Como para Pero Eso se llama Como cilindro Eso más o menos De los que usan Para la panadería Más o menos Algo así Pues si Nayeli Este ¿Qué querés medir? ¿El apoyo Yo le rechazo a la gente? Lo que sea Mira Si la gente Está tributando Así fue Con Elena Decían que la sacaran Que la sacaran Y ya No se puse en cuenta Pero la mayoría De la gente Pedía Pero hubo un tiempo Que no llegaba Y la gente ¿Dónde está Elena? Empezó ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? Pero es que Mira Hay muchísimos Yo diría que Yo diría que Actualmente Por tu manera De comportarte Que has agarrado Nuevo Tal vez Tenés todavía Antes era como Un 95% De apoyo Para vos Hoy diría Que ha bajado Un 80% ¿Cuánto has comido ya? De apoyo En general Al baño Al baño Ahorita 100 vivos Este Nano No Yo pensé Que ya Yo me tocaba La sangre Para que puede doblar Este Nano Necesitas apoyo Necesitas apoyo Para ir al baño ¿Poyo? ¿Necesitas apoyo? Yo te pregunto Necesitas apoyo ¿No? 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 Pues si Nayelita Fíjate cuando te reíste Ves bien bonita Mirá Mirá Es que es cierto Miren la cuquita Por eso se ríe Miren Es que tan bonita Mi hija A mi vieja Aunque sea marcada Yo la quiero Que nunca he entendido Los suscriptores Si usted hace algo bueno Ay que lo ponen Al cielo No depende Si hace algo malo Me lo están hartando Vaya entonces Mire porque no hace una cosa Porque no hace solo cosas buenas Exacto Va usted No porque a veces Uno es Que por media palabra Que le salga Este Ahí la agarran ellos Y entonces Ahí se pueden criticar Pues si pero Que no le salga la palabra Yo recuerdo lo que le dije A la cuaqui Que vos lo que se pasara Para allá Mami ¿Cómo fue? Cuéntenos Cuéntenos Peso pesado Ah peso pesado Que todos los pesos pesados Me pasaran para atrás Y yo no lo dije Yo quería hablar con usted La licenciada Porque los resultados Como son varios Que son muchos Vean Dice ella que si usted No puede componer La consulta para mañana No, no Después de ni un De Guachapá ¿De Guachapá? ¿Y a qué hora Sigue la consulta? A las 3 Pero para mí Recogerlo Sería como a la 1 Pues si Pues si Yo no lo hice Por ofenderla Porque a mí Nunca me ha gustado Decirle Cosas así pues No vayas a llorar No 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 Ahorita no No Nunca me ha gustado Burlarme de las personas Si son delgadas O porque son gordas Sí Ni me gusta Tampoco Que se burlen de mí Pues dime ¿Cómo va a burlar Porque a veces Está gorda Los niños Mirarán panza Ay a mí me da igual No es de ver eso Camarón Porque tampoco No me gusta Que chiquen A mis hijas No me gusta andar Practicando Porque imagínate Usted tiene dos extremos Tiene una bien flaca Flaca No No tan extremo Pero tiene una gordita Entonces ¿Cómo puede hacerle burla A una seca? Y el marido Y el marido es vuelto Y asqueroso Y asqueroso Camarón A cargo No tiene marido A cargo Pues sí ¿De qué están hablando? Pues sí A veces uno hace bromas A veces uno hace bromas A veces uno hace bromas Que no son por ofender Sino por sacar un chiste Por ejemplo Armando La Jessica es otra Que es bien bromista O sea que dice cosas Que siempre De repente Pechuga también No por ejemplo Pechuga Que te dice a vos Que con solo tocarte Se llena de tiles Pero o sea Son bromas Para hacer reír A las personas Ajá Cabal A veces las personas En los auditores Lo toman a mal Como que uno está burlando Por ejemplo Yo con la Nayeli Bromeo bastante Yo con la Nayeli Con la Nayeli Siempre le he agarrado De pato Digo a la Nayeli Y nunca es por ofenderla Porque pues sí Es nomás Por hacer chistosas las cosas A la Pepa También la agarro De pato También Diciéndole A esta tunca A Pepa Pig Y no se ofende A usted A la Cuquita También Le decimos Felipín Ajá También A la tía Lidia Ajá A la tía Lidia También bromeamos Con ella Así Que la fregamos Y a veces Yo sé que a veces A veces Hay unos espectadores Que peleandos Entre ellos Y no A nosotros Relajando Ay Es que Es igual Que en la política Fíjate Ya pasó la sangre Me avisa No quiero ver La carita De marica Todo lo llenó No te digo No te hablan 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 Pues el amarillo Te están muriendo Los riñones Amigo Yo me has hecho De hecho Hijo de Thor ¿Usted es Anneli? Sí Viera 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 que sí Viera y aunque no quiera Y al final Y al final Viera un viaje Ah no No sé Si va a querer Que lo pongamos No mejor No Nayeli Imagínate Que dice la gente Que si Cómo Agregamos A poder vivir En el 4 Cafino Nayeli Ustedes sí Pero yo no No Siempre el espacio No Fíjate que cuando Mira que te había ido La Lidia Para los Estados Unidos Ahí va Ahí va Ahí te la sacaron Hola A las reuniones Eso Pobre Esta Esta más Oida Pues sí Nayeli No Fíjate que Hay mucha gente Cuando Cuando vos No estás En los videos Empiezan a Preguntar Y la Nayeli 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 Y Aquí Al suelo Suyo Pues sí Y dice Dónde está Nayeli Que si la Nayeli No tiene sentido Los videos Que traigan A la estrellita Y un montón De cosas Entonces Cómo usted Quiere castigar A tantas personas Que la extrañarían Solo por un Momento De capricho De debilidad De debilidad O sea Momento de caída De caída Cabal Lo que Lo que puede hacer Nayeli No ve los comentarios Y juega Free Fire Ajá Como Nano Mire Yo no veo A veces Que nadie Recomendaba A ver los videos Lo pego Mire Miren Nano Ahorita En los comentarios Sí lo ensalzan Le dice Que es la nave estrella Yo no Yo no Yo me siento Que yo soy Como cualquiera Como Armando Como cualquiera Cualquiera Le digo ¿Qué es la nave estrella? ¿Qué es la nave estrella? ¿Qué es la nave estrella? ¿Dónde es la garza? En julio ¿Sí me envidia? Yo Deja de estrella Para mí Mejor que no me diga Mejor que me diga Ey me llega No me llega No me llega Quiero que me diga Estrella Yo te andaba diciendo Ayer ¿Qué es la garza En julio Sí me envidia En mí Pero O sea Un aconsejo Por pelear Por este hombre Por mí Ayer ¿A qué hora? Allá La garza Le decía No es que Todo empezó así No tengo paja ¿Cómo le decía Solo cuando viene El camarón Te gusta trabajar Es que usted Y de repente Avisaron al grupo Que usted ya venía Empezó a decir Ponele en mente Garza Ponele en mente Garza ¿Quién empezó? Nano Nano La garza Es que Es para mí La hierba Es que La garza Andaba ahí Y yo le dije A vos Vos sos igual Que la maroc Yo le dije Trabajas Nano El enojado Nano El enojado Y empezó Para provocarlo Supuestamente Pero el favor Que ya Empezó a provocar Y era el peor Mickey Mickey Y por qué no me llamaste Mi niña Yo le llamo a tu rescate Si Es cierto No nos olvidemos del tema Pues si Nayeli Ponemos la encuesta O no la ponemos Dígame usted Camarón Si lo pone Me va a dañar el corazón Amigo No va a que te parece Que te parece Si mejor la cambiamos Y ponemos Considera usted Que Nayeli Debería de cambiar Su carácter 100% Es que si va O sea Yo creo que sería Mejor irse por ese lado Reconocer los errores Si uno está mal De la rebeldía Es que es mentira Usted aconseja a Nayeli Ahorita la Nayeli Está insoportable Yo como mamá Que soy Va que si Es cierto Pero fíjate que no es tanto O sea La bicha todavía Está en el tiempo Pero no No tenemos Culpa Para la cara No Pero es que Es una etapa Donde No Pero No Pero Esta bicha Yo la conozco Desde que ya tenía Nayeli Como Cuatro años Como cuatro años Cuando ¿Cuántos años tiene ahorita? Catorce Menos Menos Nueve Ocho Que tengo que estar aquí En Salvador Hacer la cuenta Como cinco años Cinco años Va Entonces La conozco Desde que era Sibe Como la melisa Más o menos De seca Este Desde entonces La conozco Esta bicha Y yo sé que Siempre ha tenido Su carácter bien fuerte Pero 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 yo sé Que también Tiene Una manera Bastante Dulce De comportarse Y que eso Ya tiene tiempo Que no lo muestra Ya Te acuerdas Antes Que te decían Que tenías amor Por los niños Que tenías respeto Por los adultos Y todo eso Se ha convertido Nomás en momentos De andar bien seria Enojada Y todas las cosas Entonces La gente Ha visto ese cambio El lado amoroso Tuyo Está desapareciendo Y está volviendo Nomás Al lado De la mamá De la mamá Lado oscuro De la luna ¿Sabes cómo De la mamá? Lado oscuro La película Así se llama La película Así se llama La película La trafona Así se llama Es cierto No pero bien Que está bien Lo que dijimos En aquel día Que esta maita Agarraba la onda Bastante bien A mi me lleva Porque ya no es clave Ya no es clave Se bromea con ella Y sonríe Y todo Hasta el color Está cambiando Yo pequé las manos Estaba viendo Pues si Nayeli Entonces ¿Qué le parece Si mejor cambiamos La encuesta Y qué quiere Que le preguntemos A los suscriptores Mejor díganos A usted En cambio Tú le vamos a apuntar En cambio Y de veras Hoy sale esa brasa Sí Hoy sale ¿Pues si? Es el día original La pelea campeona Esperate Ya no hay Ya está ¿Tiene hambre usted? Pero es que No hay Y pues Si tenía que comer O si esto no tenía Nada que ver ¿Ya hicieron? Ah sí Ya Vaya Allá Allá está McDonald's Está Pollo Campero Hay pizza La pizza Aquella No llega O quieren ir a un lugar Más bonito Falta No No La Nayeli Vamos a Prájima A dónde quiere Que vaya La Nayeli Falta todavía Falto Falto yo también Me voy a hacer Porque pues ya que estoy aquí Hay que aprovechar Pues si Nayeli ¿Qué quiere que le preguntemos A los suscriptores? Díganme A Facebook Vaya ¿Puedo recomendar yo algo? Dele Ah yo pero es buena Miren la cara Mamá habla Nano Y miren la cara Que hace Nayeli Es que soy Hablando Y se pone la cara A Nayeli Es que Mira yo te quiero dar un consejo Hija Señores suscriptores ¿Quieren que me viera acá? ¿Ve? No No Es que pasa Va que sí Va Mira besando el consolador Te puede Pero 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 bueno Nayeli No En serio Suscriptores Comprendan ahorita A mi vieja Que anda en una estapa De que Pues sí O sea Hello Ay contento Es que es por mierda Porque la he defiendo No No Este Bueno Ya vamos Si regresa De mejor humor Nayeli Seguimos platicando Con ella Vamos a ver Pero con pura casaca La puede conquistar Nano todavía No Si Que todavía lo quiera Aunque diga que no Banana que todavía Lo quiere los viejos Si Es lo que yo digo Que hay un Que me trata Ahí lo tiene No lo hizo No sacó No salió Nada Por más que Nada Ni siquiera un pedito Le salió Ni siquiera un pedito Le salió Espere pues ya regresamos Pues ¿Qué pasó? ¿Qué me va a contar? ¿Y usted qué se va a revisar Ahora niña? Los ojos Está choca Y si le dejan lente Van a dar lente siempre Va chivo Va 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 Está bueno Ahí nos acuentan Entonces a ver ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Muy bien Gracias